Anoche ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Son mejor que el pan, mantequillo, queso Son mejor que el pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Gracias.